Mañana me voy a volver a mi ciudad, o al menos cuando suba esto Es que vamos a dar un paseo Esto es la iglesia Aquí esto es el sitio en donde se hacen conciertos Pues suben ahí y pues tocan la música Esta es la zona de espera para, no sé, nunca he visto ningún bus ni nada llegar ahí Por ahí está la casa de Juan Uncho Una persona conocida del pueblo, bastante famosa en el pueblo Porque no es una persona que se quede vacaciones aquí Sino que es una persona que literalmente vive en el pueblo Esto es lo que al menos cuando yo era muy pequeño, esto era una granja Solo que ahora ya no sé qué es Pero antes aquí había como una granja y había gallinas o cosas ahí arriba Al menos cuando yo era muy pequeño Esto es una cosa para beber agua Que solo echa agua cuando le da la gana Porque hay veces que está totalmente seco y no sale nada Y otras veces que sí que sale agua Solo va cuando le da la gana Aquí está esta piscinita Que no sé de quién es Pero ahí se puede bañar No sé de quién es Pero está bastante sucia o algo ahora mismo Esto es en donde va normalmente O al menos estaban, no sé Supongo que se las habrá llevado Juan Uncho Esto es donde van las cabras de Juan Uncho Todo esto son cultivos Y esto con cuidado de no pincharse Y aquí bajamos Y aquí estamos Este es un castillo que está aquí Pero no es un castillo de eso, me iba ni nada Es uno pequeño en lo que hay como una cosa en la que se puede ver agua Aquí abajo, ¿ves? Ahí se puede ver agua porque hay un poco Y pues eso ¿Se puede subir arriba? Sí, pero hay que subir por aquí Hay que subir Por aquí, pero es un poco complicado Y puede ser incluso peligroso Porque te puedes caer, te puedes hacer daño Y bueno, esto Y el castillo ese Es lo que conseguí de los que es la frontera Pues lo de aquí para abajo Tampoco hay mucho más Vamos a ir para arriba Vamos, subimos Ah sí, aquí abajo Se me olvidó mencionarlo Pero por aquí Hay un Hay un camino Hacia una Hacia una acequia Hacia ahí arriba Pero ahora lo veremos Aquí tenemos eso que os dije Que lleva directamente A esta acequia O bueno, lavadero Es la acequia Esto es el lavadero Y aquí Esto, aquí la gente Puede limpiarse la ropa y todo eso Pero el agua que hay ahí Lleva Aquí Esto es la balsa municipal La piscina municipal del pueblo O balsa, lo que cree Estos son flotadores Que la gente se habrá dejado ahí Y pues bueno Vamos a ir Por ahí Aquí está esto Creo que aquí también Aquí viven cabras y todo eso Ahí dentro Propiedad de Juanucho Vamos por aquí Seguimos Aquí tenemos Alguna casa Subo que es una casa Y pues Más montante por ahí Porque el pueblo está hecho En fin, pues de una montaña Y aquí tenemos Lo que yo considero Que es Otra de las barreras Digamos Del pueblo Es decir, por ahí hay más Pero no es No hay tanta cosa Digamos No hay casas Y montaña Y bueno Aquí está Lo que considero que es Digamos Uno de los límites del pueblo Este es La enfermería No sé si todavía está abierta Ahí hay una Pero En el ciclo Creo que en los platos Que hay un color Y pues bueno Ahí tenemos eso Ahora vamos Por allá Como dato El sitio En el que mejor Llega la cobertura Es en estos bancos ¿Por qué? Porque si vamos Un poco más hacia derecha Podemos ver Que ahí tenemos Una torre De conexión De esas Y pues Como ya sabemos Cuando más nos acercamos ahí Mejor nos llega La cobertura Y todo eso Pues ahí Donde se sienta Le llega Muy cerca Bueno Tendréis el mejor sitio Si quieres Estar sentado Y hacer Cosas Como si estuviera Si en la vida Y quieres Cosbar el vídeo O yo que así Esto Es una casa Está abandonada Porque Los baños Ya no entran ahí Bueno Es complicado entrar Actualmente Voy a entrar Y hay que cuidarte Por la ventana esa Pero esa casa Está vacía En fin Hay una cosa Que en fin Es que esa casa Tiene cosas Que no te he sentido Porque mira Si vamos Por ahí Giramos Vamos al lado Vamos por aquí Podemos ver Que tiene Aquí A estas puertas Vemos Vemos Esta pared A ver Que hay puertas De apuntes ¿Por qué? ¿Por qué hay puertas ahí? Si no hay nada Si hubo una puerta Pero si se podía caer Se da un tremendo tortazo Y Eferse Mucho daño ¿Por qué? ¿Por qué esta es la puerta ahí En primer lugar? ¿Por qué? Hay rumores Que dicen Que esta casa Tiene Tiene Pactos Atánicos Ahora vamos Para allá Hacia la izquierda Seguimos A donde va a estar Llegamos A la izquierda Llegamos a esta escalera Que si la subimos Llegamos aquí Es un colegio abandonado Bueno El colegio Es que así Son ahí abajo Pero esto No me acuerdo bien Que era Ay me traigo Vamos a entrar Llegamos que está Todo esto Está bastante Abandonado Hay las sillas Las waters Son un poco especiales Pero No voy a entrar Por si acaso Me da una araña Y me muero Hay como extra Aquí hay una tele Que ya no funciona Porque primero Se tiene que conectar A eso Y segundo Le falta Energía a esto Acción Habría que activar La luz Y todo eso Y ahora no creo Que vaya a cerrar Eso Este sitio Está abandonado Y ya está Y al lado del colegio Vamos a ir A la entrada Y pues Pero vamos a ir Nos dimos Aquí Se entraba por aquí Y está la puerta Aferrada Pero como se puede Entrar ahora Actualmente Pues por esta ventana Que está rota Y se puede pasar El problema Es que es un poco Complicado Y Puede ser verdad Igual menos Igual menos Igual menos No se se verán Antes Que lo han quitado Las cosas Bueno Ahí están las cosas Ahí tienen trofeos No me acuerdo de quién Pero ahí hay dibujos En la pizarra Ay por cierto Al lado del colegio Está eso Hay un caballo Ahí al lado Bueno Y ahora subimos Para ir más A la izquierda Aquí hay otra piscina Aunque esta es privada De la casa de ahí Por aquello Ya estaríamos saliendo Del pueblo Pero Por ahí Sigue habiendo Alguna cosa interesante Así que vamos a ir por ahí Y os hablaré de ello Ahí están Esos garajes Que nunca supe De quién eran Y por aquí Tenemos esto Que aquí suele haber Bastantes acuajos Y si te llevas Una recta Puedes llevar Aunque la misma manera No te los puede robar Así que bueno Ahí hay un reenjuaje Para poder cazarlos Y tenerlos Así que es La cosa es intentar Que no se demuestran Y ahora vamos a seguir El agua También está esa cosa Que no sé qué es Pero muchas veces He jugado A una piedra A ver si La meto No creo Bueno Mejor sigamos Que se lo voy a quedar Ahí todo el rato Cuando seguimos andando Por aquí Encontramos Ese camino de ahí Y aquí tenemos Dos caminos Uno Tres si quieres Irte a tomar por saco Y subir a la montaña Aquí hay dos Para llegar A donde vamos a ir Por aquí Que es el largo Y esto Que es un atajo Yo voy a ir por el atajo Porque no me da pereza Ir por el normal Aquí está el agua Seguimos Ya estamos cerca Estamos al lado Ya estamos aquí Esto es Una de las mejores cosas Que tiene el pueblo Porque aquí El agua Es gratis Hay un perro Tengo miedo Bueno Vamos a seguir Unos momentos Más tarde Déjame Perro Déjame por favor Y aquí tenemos Lo que os voy a enseñar Aquí está La fequia Aquí es Una de las mejores cosas Que tiene el pueblo Porque el agua Es gratis Porque el agua Vamos a coger de aquí Aunque es más recomendable Coger de ahí Que es donde está el agua ¿Por qué? Porque ahí abajo en el agua Hay unos bichos Que no sé cómo se llamarán Fuera del pueblo Pero el pueblo Tienen su propio nombre Que se llaman Pepes Sí Se llaman pepes El pepe Y pues entonces Si te los bebes Pues no es recomendable Que te los bebas Porque Lo más recomendable Es beber El agua que cojas Con la botella Cogerla de ahí Que es por donde Sale el agua Y pues eso Es lo que quería contar No hay mucho más Que contar del pueblo Si se me ocurre algo más Que contar del pueblo Lo enseño Y si no Pues pongo ahí Ya el final del vídeo Me estaba yendo a la cuenta Y me acabo de dar cuenta De que También Podría haber aprovechado Para beber agua Bueno Beberé en casa Hola Soy el Iván Después de grabar Todo eso Y sí Hay un sitio Que me gustaría comentar también Que es que Arriba a la izquierda Hay un bar El que puedes pedir Panta Agua Y todo eso Y beber lo que quieras Y comer Y pues eso Como comer no sé Pero hay gente que ahí hace A veces juega al dominó Y pues eso Ya no hay nada más que decir Chao Hostras me acabo de dar cuenta Que ese vídeo Que ese vídeo todavía No lo he publicado Bueno Pues cuando llegué a casa Ya lo publico Madre mía Así que es todo Un desastre Madre mía ¿Qué es? Sí